Vamos a hacer este. Yo, ustedes como lo hacéis, con los números y la zeta y todo. No, pero... A mi lo que no me gusta es... Ponerlo así, si, yo quiero así. Uno, dos, menos tres. Ya me voy acostumbrando para el año que viene. Bueno, usted ya luego lo hacéis desarrollado. A ver, te irá escribiendo media hora, x y z. ¿Aquí qué opera? La segunda con la primera. Es... Segunda con primera. Luego, tercera con primera. Y luego, tercera con segunda. Siempre, igual. ¿Es que ves de que no, de que no, de cuánto? No. Así, siempre. Esta menos dos por esta. Cero. Esta menos dos por esta. Menos tres. Esta menos dos por esta. Cinco. Esta menos dos por esta. Menos ocho. Esta menos tres por esta. Cero. Esta menos tres por esta. Menos siete. Esta menos tres por esta. Oye. Esta menos tres por esta. Menos quince. Y ahora me queda esto. Feísimo de la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede hacer nada. ¿Cómo que no? Claro que se puede. Y... Y... Ahora hay que hacer. Es que no hay más remedio. Hay que multiplicar. Esta por siete. Y esta por menos tres. Aunque no hay otra. Por 7, menos 21, 35, menos 56. Esto que da 0, ahora la sumo. ¡Ole! Ya la tengo. Ya si queréis la pongo así. Y de aquí puedo despejar la Z. Z es menos 1. Luego de aquí el dependo de Z es menos 1. Me queda menos 21Y. Menos 35 igual a menos 56. Y también vale menos 1. No, vale 1. Y X más 2Y. X más 2 más 3 igual a 7. X vale 2. Bueno, pues esto es un sistema de GAO normal y corriente. Y nos sale lo de clasificar. Clasifica según las soluciones. Pues tiene una sola solución. Es un sistema compatible determinado. Lo que no sé si os acordáis cuando salía compatible indeterminado y cuando salía incompatible. Con salida de la Administración. Y el centro de la Administración. La gente los descansarí por aquí. Es un sistema de consultas. Y el centro de la Comunicación. Gracias.